Monotributo Social Monotributo Social Monotributo Social Monotributo Social Monotributo Social Monotributo Social Que vamos a ver esta partecita, si, de Monotributo Social el cual es una categoría de contribulente el cual tienen que tener en cuenta y no vamos a dejar pasar dentro de este módulo que justamente es Monotributo, si vamos a hacer algo sintético tampoco vamos a entrar en mucha teoría para no aburrirlo y vamos a seguir con la parte práctica el cual lo van a seguir resolviendo en grupo si pero ya como prácticamente nos queda esta clase y la próxima nada más para terminar lo que es Monotributo vamos a no vamos a dejar pasar por alto justamente este tema de Monotributo Social entonces vamos a ver algo sintético de lo que es este plan de contribuyente por así decirlo pequeño que es el Monotributo Social el Monotributo Social el cual les van a dar algunas cositas, algunos tips que les voy a dictar si, para que tengan en cuenta ya que acá no vamos a hacer paso ni de inscripción ni de nada justamente como lo hicimos con el módulo, con la clase anterior si, con lo que es el nuevo Monotributo General ¿se acuerdan los pasos de inscripción para el Monotributo General? pues se olvidaron todos si había que hacer dos pasos ¿no cierto? ¿cuál era el primer paso? la clave fiscal exactamente ¿dónde conseguían la clave fiscal? ¿dónde se consigue la clave fiscal? ¿por internet? ¿por las FID? por las FID exactamente después que obteníamos la clave fiscal decíamos que accedíamos al sistema si que nos da la página de la FID donde tenemos un recuadro donde dice acceso con clave fiscal de ahí dábamos el alta primero como la actividad económica de cada uno si el cual íbamos a habilitar cargábamos la actividad económica después ¿qué más? completábamos el formulario 146 y la declaración jurada donde íbamos a tener que cargar todos los parámetros que me iba a pedir para después determinar en qué categoría yo tenía que encuadrar ¿sí? teníamos que cargar los altos teníamos que cargar los datos también después de la obra social y demás y después veíamos cuando imprimíamos la fundación de inscripción si el comprobante de pago el cual lo recortábamos y lo hacíamos como una especie de tarjeta para tenerlo todos los meses bien acá en el monotributo social es diferente si bien el trámite hay que hacerlo en la dependencia de la FIF o en el registro ¿sí? solo hace falta que lleven la fotocopia de DNI nada más que eso ¿qué es el monotributo social para que ustedes entiendan así en pocas palabras? el monotributo social sería un régimen tributario permanente ¿sí? ¿a qué nos referimos con el régimen tributario permanente? el hecho de que no existe categoría acá ¿sí? no existe categoría como en el monotributo general que teníamos de la categoría B en adelante acá en el monotributo social no existe categoría tenemos siempre una misma categoría impositiva ¿dónde? íbamos a hacer también íbamos a hacer también un pago mensual ¿sí? que iba a ser fijo todos los meses ¿qué iba a determinar o cuál iba a ser el monto a pagar ese ese monto mensual que iba a realizar el monotributo social? primero decíamos que en el monotributo general ¿qué pagábamos nosotros? decía que era un régimen tributario simplificado e integrado ¿por qué se decía que era integrado? porque justamente ¿qué estaba suplantando en ese pago que yo realizaba? ¿qué impuesto? la parte previsional ¿sí? ¿y qué impuestos? ganancias e IVA exactamente ¿sí? bien acá en el monotributo social que está hecho justamente por así decirlo para personas que no pueden tampoco llegar a ser monotributistas ¿sí? un régimen menor al monotributo general ¿sí? generalmente esto salió para darle prioridad y para darle una especie de formalidad y legalidad a ciertos pequeños contribuyentes más pequeños aún que son los monotributistas como por ejemplo vendedores ambulantes ¿sí? ama de casa bueno que la ama de casa prácticamente tendría que pasar al régimen al monotributo general pero sí en síntesis la empleada doméstica la empleada doméstica ¿sí? exactamente el monotributo podría ser monotributo social es una categoría inferior al monotributo general ¿sí? para esa gente que por ahí no puede pagar los 400 euros que sale la categoría más baja en el monotributo general que es la categoría B entonces pero sí también le dan la posibilidad a todas esas personas que por ahí se dedican por ejemplo vendedor ambulante ¿sí? es más la otra vuelta estaba escuchando una computación pero no de chumas que hay gente que en realidad yo le estoy diciendo lo que es la teoría pero había sido que en la práctica también se aplica vieron que están los vendedores ambulantes acá que se juntan por ejemplo a las plazas a San Martín que venden tarjetas que venden alfajores de los robos y todas esas cositas que andan en un carrito bueno estaba escuchando que justamente la inspección se la hacía también a ellos y que se le obligaba a que estén en el monotributo social yo no lo sabía porque si bien la teoría es una cosa que te hace pensar que los vendedores que andan por ahí te obligan en el monotributo social porque más allá de eso es algo todavía nuevo por así decirlo acá pero sí aunque ustedes me crean es algo que le piden si es obligatorio para poder triangular y hacer esa actividad el cual lo que ellos hacen es vender si? están haciendo una actividad comercial es más hasta carne sanitario le pedí si? carne sanitario porque están manipulando alimentos para lo que venden no sé chipa lo que venden alfajores turrón y demás por eso a eso me refiero con esta categoría de monotributo social es cual? le decía eso que venden se suena a los colectivos que te va a hacer el monotributo general y capaz de caer hasta piña si viene un inspector y le piden el monotributo si? y los no categorizados y los no categorizados entrarían acá justamente acá por eso los no categorizados tendrían que entrar acá en monotributo social exactamente por eso les digo los vendedores ambulantes hasta los vendedores ambulantes les joroban la misma si? lo que es la parte de inspección con respecto al monotributo social les vuelvo a repetir para mi es algo serio pero bueno entonces este monotributo le da la posibilidad de ese vendedor ambulante poder ejercer con tranquilidad por así decirlo si? su ejercicio que es la venta si? el ejercicio comercial y si bien no es un monto elevado lo que tienen que pagar porque no van a no no van a pagar los 400 y algo que es la categoría más baja del monotributo general lo único que ellos pagan el monotributista social es está excepto de lo que es la parte impositiva no paga si? nada totalmente 100% bonificado la parte tributaria ustedes tienen su tablita de monotributo ahí ¿cuánto le figura ahí la parte la parte tributaria? la parte impositiva por ejemplo la categoría todas las categorías son iguales ¿quien tiene una tablita de llamar? vale por ejemplo la categoría de bien de la categoría más baja que es la de 39 pesos vamos a saltar a la categoría 3 por ejemplo 128 la de 210 la de 400 estamos hablando del impuesto integrado por locación y ofrendaciones de servicio y al lado tienen por venta de cosas muertes ven la tablita esa la columna del cual estoy investigando si bueno ese monto queda totalmente exento del monotributista social no paga si? queda 100% bonificado ahora el aporte si? al sistema tradicional argentino la otra columna que aporta el SIPA también queda 100% bonificado ¿qué es lo que paga el monotributista social? la obra social la obra social pero no el monto total de la obra social que estamos hablando la obra social del monotributo general es de 233 ¿no es cierto? si bueno el monotributista social tiene bonificado el 50% de la obra social que es la del régimen del monotributo general ¿sí? por eso le digo es una opción exclusiva justamente para la PIB poder agarrar a todos tenerlo a todos de las manos ¿sí? ya hoy en día no se salva más ni el que vende bolitas en la plaza ni en nadie ¿sí? todos tendrían que tener una situación como contribuyente ya así sea con este monotributo social que justamente es para abarcar a todas esas personas que se dediquen a la venta a la comercialización si antes no les exigían a esas personas que se dedicaban a la venta así vendedora ambulante ahora sí es más se hace medio obligatorio ya y les pueden probar las pelotas por esto entonces ¿qué es lo único que paga el monotributista social? la mitad ¿sí? el 50% de la obra social que paga el monotributista general el monotributo general decíamos que dentro de lo que paga paga 233 pesos por la obra social ¿no es cierto? bueno el monotributo social paga la mitad de eso sería 116.50 y como decimos que un régimen permanente siempre paga lo mismo acá no existe otra categoría diferente tipo de categoría ¿está? el monotributo social siempre se paga 116.50 la mitad de la obra social del monotributo general ¿estamos? o sea todos van a pagar 116.50 todos los meses si no hay recategorización acá no existe nada paga siempre todos los meses eso siempre y cuando ¿qué? no es que acá se me anota en el monotributo social y listo acá me mando fruta siempre me dedico a vender lo que sea y sigo facturando grande y sigo en el monotributo social existe un parámetro ¿cuál creen ustedes que va a ser el parámetro? para no quedar fuera del monotributo social más allá de ciertos tipos de si hablamos de sociedades porque pueden emprender una sociedad con otra persona también ¿sí? y pueden ser monotributistas social en realidad por así decirlo es algo digamos que también ayuda al contribuyente al pequeñísimo contribuyente por así decirlo porque le da la legalidad y la formalidad ¿de qué? de poder contar con una obra social ¿sí? el monotributista social del cipero que está en la plaza puede tener una obra social ¿sí? puede emitir factura o sea obligación emitir factura pues tiene que emitir factura B también C perdón la misma que emite el monotributista y le da una cierta formalidad como contribuyente dentro del estado ahora les decía con respecto ¿sí? 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 anda con un carrito ¿sí? y anda por todo el centro y frecuenta mucho la plaza acá San Martín y justamente bueno esa persona le estaba comentando a otra que a él le exigieron le pagaron la inspección y le exigieron el monotributo social es más ya tenía hecho el monotributo social era semejante contribuyente el vendedor ambulante tenía el monotributo social tenía manipulación de alimentos estaba mejor en regla imposible bien entonces vamos a leer un rapacito el monotributo social la categoría tributaria permanente que reconoce la realización de actividades productivas comerciales y de servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad social ¿sí? que han estado históricamente excluidas de los sistemas impositivos del circuito económico porque si vamos al caso de esto quedaron siempre excluidas las personas así a partir del reconocimiento de su actividad de su inclusión como contribuyentes trabajadoras y trabajadores están en condición de emitir facturas oficiales ¿sí? acceden a la prestación de obras sociales del sistema nacional de salud tanto para sí como para sus familias y realizan aportes jubilatorios ¿sí? aunque no hagan el aporte del sistema previsional ellos con ese pago del 50% de obra social pueden tener obra social tener adherentes como su familia y hacen un aporte para su jubilación por eso les digo es una ventaja que le da también al contribuyente ¿sí? ¿quiénes pueden inscribirse? personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social que no generen ingresos anuales superiores correspondientes a la categoría más baja del monotributo general ¿cuál es la categoría más baja del monotributo general? la categoría B ¿cuánto es lo permitido que yo puedo facturar estando en la categoría B del monotributo general? 48.000 pesos anuales ¿sí? hablando del monotributo general no social quien si esté inscrito en el monotributo social no puede pasar ese monto ¿sí? no puede facturar 48.000 pesos con 10 48.000 10 pesos porque queda excluido ¿a dónde tendría que pasarse? al monotributo general al monotributo general exactamente y estar en la categoría B por eso les digo no hay no existe otro tipo de parámetros si mientras esta persona no facture más de 48.000 pesos que es el piso del monotributo general va a quedar normalmente bien categorizado dentro de este sistema tributario ¿estamos? bueno ese es uno de los parámetros que hay que tener en cuenta ¿sí? se supone que si el que vende turrones su factura más de 48.000 pesos anuales ya deja de ser pequeñísimo por así decirlo contribuyente ¿está? pero ahí no pasa la C por ahí exactamente ya en la B no cuadraría tendría que pasar directamente a la C buena pregunta en la B no podían cuadrar porque si facturan 49.000 pesos en la B tiene permitido hasta 48 ¿no? ya directamente el monotributo social se pasa a la categoría C ¿está? ¿cuánto vigente? bueno eso tampoco es actualizado del mes de septiembre del 2013 ¿sí? después hay un dato importante cuando se van a armar por ejemplo digamos proyectos productivos ¿vieron que hay ciertos planes? hoy en día de los 50.000 planes que existen hay ciertos planes de proyectos productivos que se le otorgan a cualquier tipo de persona física ¿sí? por ejemplo ustedes van pueden pedir solicitar un un proyecto hacen el proyecto justamente entre 2 o 3 personas hace venta de de artículos artesanales y si le aprueban el proyecto le dan ustedes solicitan el monto hacen una especificación donde va destinado toda esa plata ya sea el material prima un champito para llevar de aquí para allá un cocaxito lo que sea si le aprueban le dan esa plata para ese proyecto productivo bien acá con respecto al monotributo social también pueden entrar las personas que se dediquen a armar un proyecto productivo por ejemplo entre 2 o 3 personas como mucho más de esa no como una pequeña vamos a hablar de sociedad por así decirlo ¿sí? yo, fulano y mengano dice cabe aclarar que los proyectos productivos conformados por 2 integrantes podrán facturar anualmente hasta 96.000 y de 3 integrantes hasta 144.000 pesos ¿por qué eso? o sea que ya no estamos hablando de una persona que tenía solo permitido facturar 48.000 pesos anuales se supone que se duplica ¿sí? los 48.000 más 48.000 son 96.000 48.000 por 3 son 144.000 ¿sí? entonces se duplica o se triplica en el caso de que armen un proyecto productivo de 3 personas se supone que cada persona tiene el derecho de poder facturar hasta 48.000 pesos anuales cada persona paga los 7.000 y pico exactamente entonces se triplica el monto que pueden tener para poder el límite de facturación entonces un proyecto productivo se junta fulano mengano y sultano y quieren armar un proyecto de vender artículos artesanales ¿sí? con unas pequeñas carpitas ahí en la plaza lo que sea se hacen el monotributo social tienen permitido poder facturar 144.000 pesos anuales ¿está? bueno eso tengan en cuenta que bueno en tanto los cooperativos de trabajo no tienen límite de facturación el límite se encuentra establecido por el ingreso anual de cada uno de los asociados el cual no podrá superar 48.000 pesos eso sí siempre pueden inscribirse personas físicas ¿sí? mayores a 18 años ¿sí? integrantes de proyectos productivos conforme a grupos de hasta 3 personas como les decía hoy más de 3 no pueden formar cooperativas de trabajos monotributo social no pierden el derecho es un dato muy importante que nos suelen preguntar algunos cuando cuando a la hora del monotributo social si pierden o no el derecho de cobrar la asignación universal ¿sí? no pierden el derecho a la asignación universal por hijo ¿está? pueden inscribirse lo más bien en el monotributo social cosa que estando en el monotributo general pierden ¿sí? en este caso no pueden seguir cobrando lo más bien la asignación universal ya sea asignación universal o asignación familiar por hijo que son dos cosas diferentes bueno ¿qué derechos reconoce el monotributista social? ¿qué derechos se le reconoce? pueden emitir facturas como cualquier otro contribuyente acceder a una obra social como decíamos hoy ingresar al sistema previsional ¿sí? para poder jubilarse ser proveedor del estado para una compra directa ¿sí? siempre y cuando sea para la actividad ¿estamos? esos son los derechos que se le reconoce al monotributo social ¿cuántos paga un monotributista social por mes? ¿de dónde debe pagar y cuánto? decíamos actualmente el importe de 73 que se quedó allá en 2013 ¿sí? solo paga el 50% del componente ahora sería 116 ¿sí? solo paga el 50% del componente de la obra social como decíamos hoy debe realizar el pago en cualquier banco hasta el día 20 de cada mes se aclara que en el caso de realizar el pago en Rapi Pago Pago Paz y demás habrá una demora de 10 días entre pago y depósito el monotributo general está compuesto por tres componentes como decíamos hoy la parte impositiva previsional y la obra social en el monotributo social está subsidiado el 100% ¿sí? como le explicaba del pago del componente impositivo no paga la parte de IVA ni ganancias y del previsional el 50% o sea el 50% que paga lo único es la obra social ¿sí? ejemplo comparativo con el monotributo general estamos hablando a precios desactualizados ¿sí? esto paga categoría B cuyo ingreso anual no debe superar 48.000 pesos la parte impositiva 39 ¿sí? que sigue igual aporte al sistema previsional 157 obra social que no sigue igual porque ahora es 233 bueno era antes 146 en total la categoría más baja pagaba 342 del monotributo general cuando el monotributista social paga solo la mitad de eso de esto ¿sí? que era los 73 ahora sería 116 ¿se entiende? el resto no paga nada ¿dónde pueden inscribirse al monotributo social? este trámite se inicia la FIT bueno ahora sí se inicia la FIT se realiza en el registro nacional de efectores de desarrollo local y economía social acá hay un lugar que justamente ya noté me tomé la molestia de averiguar la dirección que se llama centros de referencia se llama ¿sí? a nivel local ahí tiene la dirección Santa Fe 2195 primer piso y ahí tiene un número de teléfono para que le interese quiera hacer algún día necesita hacer un trámite de monotributo social ¿sí? pueden ir directamente al centro de referencia así se llama así es el lugar donde ustedes van a hacer la inscripción si uno era monotributista en seguida de baja y ahora quiere hacer algún tipo de teléfono social ¿se puede? ¿se entendió? tu actividad nos hace decirle que vos era tenía un local de ropa y ahora querés tener un local de ropa y querés hacer un hotel social depende de tu actividad depende de tu actividad depende de tu actividad es decir en realidad tu situación es vulnerabilidad claro claro te quedaste en maquillaje y vendes ropa en la calle con un chanito de California ¿sí? si no para abajo nunca por eso es cierto nunca para abajo siempre para abajo bien entonces este es el centro de referencia donde se hace el trámite cruces incompatibles o sea quien no puede ser monotributista social profesionales en ejercicio de su profesión si no pueden ser ya esté inscrito o matriculado ¿sí? personal en relación de dependencia tampoco propietario de dos o más bienes inmuebles ¿sí? propietario de dos o más bienes inmuebles registrables jubilación mayor que la mínima registrado como empleador o titular de acción en cuota aparte de las sociedades comerciales registrado como tributante en impuesto a las ganancias ingresos brutos anuales superiores a los 24.000 pesos tampoco inscrito en el régimen de servicio doméstico u otro régimen especial ¿qué documentación se requiere para inscribirse en el monotributo social? ahí tienen persona física sí con el dni primera y segunda hoja está listo ¿va? nada más que eso no hay que presentar declaraciones juradas ni que llevan mucha documentación con eso ¿va? ya está proyectos productivos cuando quieran armar un proyecto con dos o tres personas por cada uno de los integrantes que no pueden ser más de tres personas de dni ¿sí? después cooperativa de trabajo bueno ahí sí hay más requisitos en estos dos lo mismo fotocopia de dni de cada uno en cooperativa de trabajo sí además de los dni formulario de inscripción de la cooperativa que se hacen de la FIP resolución y matrícula del INAES y acta constitutiva ¿sí? de la cooperativa de trabajo bien entonces eso entonces entraría en lo que es la todo el monotributo social no se va más allá de eso no hay muchas complicaciones con respecto a ya si el monotributo general es fácil llevarlo al monotributo social nada ¿sí? acá no tiene en el monotributo general las complicaciones que por ahí pueden tener es haciendo recategorizaciones complicándose con eso ustedes que vieron ejercicio de recategorización por ahí se van a dar cuenta que al principio por ahí le va a costar un poquito pero más que eso nada más inscripciones no me van a decir que le va a costar porque vimos perfectamente los pasos de inscripción que son dos y es totalmente fácil cualquiera lo puede realizar en media mañana ¿sí? y después llevar bien digamos el sistema ¿sí? de contabilidad que tiene el monotributista y nada más acá en el monotributo social ningún tipo de inconveniente mientras no supere los ingresos brutos permitidos que son los 48.000 pesos ¿sí? el resto nada más inscripción DNI y no existe otra cosa ¿estamos? y el monto a pagar acuérdense que se lo puede pagar en cualquier banco en rapid pago pago fácil y pagar la mitad de lo que paga la obra social en monotributos general al día vigente o sea al día de hoy los 116 ¿estamos? ¿alguna consulta con respecto a esto? se van a ir a hacer todos en monotributos ¿qué categoría? sí ¿qué categoría tiene? en monotributos no no existe categoría no por eso le decía que un régimen ¿qué es? por eso le decía que un régimen tributario permanente o entras ahí y es permanente no hay modificaciones en cuanto a categoría mientras no quede excluido no es categoría perdón agilidad eso tengo que decirle ¿a qué me dedico? ah por ejemplo mientras este se consigue en situación de vulnerabilidad por ejemplo le decís que no sé que son vendedor ambulante o tienen un poquito de ropa en la vía pública ¿el talagrario recibo para decirle que vendedor ambulante? no 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 se pasa no va a decir de ese fulano de tal el monotributivo sí no no donde dice el propietario de dos muebles ajá tampoco quedan excluidos no pueden no 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 nada no vulnerabilidad sí esa es la palabra clave vulnerabilidad poder tener algo una cosa una cosa exactamente si tenés una deuda con el monotributo no pasa nada pues ¿me quedas en el monotributo? sí la devuelve la pinta va así generando sí llegar las de la pinta 10 meses y se corta en el monotributo en el monotributo no 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 el monotributo social se va a meter una obra social de las de mil o a mil más de una obra social en realidad esto por eso ya le digo, situación de vulnerabilidad le sirve por ejemplo al vendedor ambulante que no tiene se dedica a eso exclusivamente, no tiene otro empresa se dedica a vender ya sea en el colectivo obra social no va a poder tener nunca si no fuera por esta opción, salvo caso de alguna prepa estamos hablando de 500 más o 1000 entonces, con esto que paga 116 pesos el tipo tiene obra social después de ir a su hijo, a su hija con otros 116, estamos hablando de 233 pesos tiene el vendedor y su hijo obra social y ahora el chabón ¿si? ¿y no es que declara nada con una factura y eso? se supone que está todo talonario, cuando vende tiene que facturar igual, eso ya no lo controlan a nadie porque en el colectivo no anda haciendo facturitas de lo que es mi generalmente por eso a mi decirle de romper o de pelota porque ¿quién va a andar controlando el vendedor ambulante? si está facturando si no, le hacen más para romper las islas ¿para que aporten? para que aporten, exactamente bueno, entonces ese sería el monotributo social ¿si? que no podíamos dejar en alto porque es un tema exclusivo del monotributo la impresión ¿como? la impresión del talonario hay que firmar aquí si, te vas con la constancia una vez que te vas al centro de registro te va la constancia de inscripción que te hiciste en un monotributo social y te vas al impresso y te permiten talonar la factura igual que el monotributo la factura se puede facturar mientras no supere el monto de 48 mil pesos ¿y a esto le incluye también el nuevo régimen de facturación? buena pregunta el régimen de facturación no, yo creería que sí porque justamente está para todos es más, para los monotributistas repasar inscripto exento sí, y también tendrían que entrar para el monotributo social el nuevo régimen de facturación ¿se acuerdan cuando vimos el módulo de facturación justamente? ¿qué particularidad tenía por ejemplo una factura B o una A o B no una B una B con una C no tenía vencimiento no tenía vencimiento y el CAI exactamente muy bien bueno, ahora el nuevo régimen incluye el CAI ¿sí? en el talonario de los monotributos ahora incluye el código ¿sí? de autorización de impresión que se llama el CAI ¿sí? eso incluye ahora el nuevo sistema de facturación de los monotributistas que antes no tenían y fecha de vencimiento ¿estamos? bueno eso era claro para que cuando yo no, pero en el impulso ya me dijeron que no tenía fecha de vencimiento bueno, chicos ¿quedó en claro más o menos eso? ¿sí? bien eso les doy también aparte porque la clase que viene les voy a dar una especie de examen ¿sí? acá uno un examen individual donde van a haber varias preguntas de monotributos sociales esta filmina les voy a subir al grupo ¿sí? para que tengan todos los pasos detallados ahí entonces les subo al grupo ¿la? les llegué a subir disculpa que tengo un kilómetro en la cabeza les subí la filmina del monotributo anterior ¿no? ¿no? bueno ahora les voy a subir entonces el monotributo general y les subo a esta filmina del monotributo social ¿estamos? entonces la clase que viene vamos a tener que es la última de un examen individual por cada uno donde va a entrar monotributo inscripción ¿sí? va a entrar recategorización ejercicios prácticos y va a entrar esta partecita teórica del monotributo social ¿estamos? ¿hay alguien que termina el curso con este módulo de monotributo? después seguimos con ingresos brutos que es un módulo muy importante traten chicos ¿vieron cuando yo les recalco? no en todos los módulos les recalco que les digo que traten de no faltar ustedes pueden faltar no hay problema de conexiones con clases hoy por ejemplo podían faltar la clase que viene hoy comenzamos con un tema no, que es monotributo social y lo liquidamos acá por eso no hay problema pero justamente con el módulo que vamos a empezar que va a ser de ingresos brutos que es muy importante para anexarlo a la parte de inscripción del monotributista ¿sí? traten de no faltar ninguna clase menos la primera donde vamos a ver de manera sintética cómo inscribirnos en ingresos brutos ¿sí? porque hasta ahora que yo les vine enseñando cómo inscribirnos en el monotributo y viene uno estatalonario todo perfecto pero después tenemos que hacer inscripciones rentas no es así nomás que ya en el primer monotributo empezamos a facturar después del monotributo tenemos que hacer la inscripción en renta para poder hacer la actividad ¿sí? si no después hay un control o algo y tenemos multa por eso le digo pero esa parte no la mostré porque justamente tenemos un módulo aparte que se llama ingresos brutos donde vamos a ver toda la parte de inscripción vamos a ver la declaración jurada vamos a hacerlo por sistema también ¿vieron cómo el sistema que lo hacíamos las liquidaciones de IVA? bueno lo vamos a hacer con un sistema que se llama DGR emisiones donde lo vamos a descargar de internet vamos a armar la declaración jurada de inscripción ¿sí? y vamos a armar diferentes tipos de declaración impurada dentro de ese sistema del DGR así que por favor traten de no faltar justamente en ese módulo ¿sí? que va a ser complementario al módulo de esta parte de monotributo no sirve nada que ustedes sepan hacer el monotributo y no sepan la última parte y cómo va a ser una inscripción en ingreso bruto y mucho menos de las declaraciones juradas todo eso que lo vamos a hacer todo por sistema vamos a traer ejercicios prácticos bien estamos con eso entonces vamos a avanzar vamos a hacer ejercicios prácticos sí sí ajá si podría y con una ampliada doméstica en realidad hoy en día pasaría algunos tributos tener ¿no? ¿la casa? sí ¿la casa? ¿general? sí y depende porque tiene que declarar porque hay una ley justamente el cuerpo puede declarar puede decir no yo cobro 500 módulos por medio pero justamente hay una ley que regula a las personas que contratan empleados para que se les pague cierto módulo entonces se supone que si vas con la ley o sumergia doméstica se supone que te están pagando ese monto que está defendido ese monto te va a dar los parámetros para que sean monotributos que estás o otra cosa si vos te pagan 500 módulos por medio y te recuadran lo más bien en el monotributo oficial de repente igual la situación pueden averiguar también hay casos yo conozco casos de la doméstica con monotributo oficial muchos sí 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 yo creo que bueno imaginar monotributo oficial se hizo para tener un poco de chacera porque salió con ese fin pero justamente después a contrapartida salió una ley que regula lo que es la contratación de un empleado doméstico y todo lo que requiere tener una empleada doméstica no es así no es muy bien sí estamos bueno ejercicios prácticos de monotributo lo van a hacer de es más le voy a dejar que hagan en dos grupos si quieren si tienen mucho que debatir lo van a hacer el que quiere lo hacen con dos lo hacen con tres lo hacen con cuatro si quieren no pueden dividir acá a un lado un grupo acá a otro lado y se integran todos juntos porque hay ejercicios que van a ser bastante complicados y van a tener que van a necesitar más de una o dos cabezas van a anotar van a copiar va a haber alguien que va a copiar me voy a llevar los trabajos prácticos hoy si van a copiar los trabajos prácticos y van a poner el desarrollo y el porqué si es sí o no el porqué son todas cosas que vimos en el recurso de las clases si si alguien no se acuerda o no vino consulte con su compañero o su compañera por eso justamente no lo hago de manera individual si no están en el horno entonces júntense a grupos intégrense ahí se va a enterar el compañero acá con usted chico que justamente no no pudo asistir las clases anteriores si pueden juntarse las cuatro ah ah tipo una una rondita si quieren para debatir las primeras tres habíamos hecho o copiado ya no si que esto pasa hasta acá o ahí atrás como si bueno ahora ya que van a hacer las cuatro o cinco no sean caras no sean caras duras de hacer una pregunta son cuatro o cinco lo que están resolviendo debatan entre ustedes ninguna pregunta voy a responder después si algo no entiendan la consigna de la pregunta copian copian las preguntas alguien resignen a alguien que copie van a poner el nombre de los integrantes y me van a entregar dos trabajos voy a llevar uno de este grupo otro de este grupo si 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 van acá todos juntos chicos acuérdense que uno me entrega el trabajo uno por cada grupo el que tenga la letra más linda y legible si nos olviden de poner los integrantes del grupo ah si si quieren hacerlo por computadora le pasan por pantalla los que quieren ser más digitalizados y tecnológicos lo hacen en el en la computadora porque no quieren poner su letra fea lo hacen por computadora copian las consignas y abajo la respuesta chingos no vale otra cosa entrar a internet nadie saca nada de internet ya les digo les estoy dando la posibilidad de hacerlo a cuatro o cinco si ya no resuelven entre ustedes cuatro o cinco estábamos complicado ya no nos tuvimos un inconveniente con las tres ajá porque no a mí no es ninguna clase y eso cuando alguien muere de la exactamente y ya se hace la sucesión para que venga a repasar el ok como va fácil y ya estábamos y ya estábamos pensamos no 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 estamos estamos dando terribles y guitarrías no pero después de que como hoy estuvimos conversando en el tema de la sociedad de hecho tenemos una confusión porque la sociedad de hecho se factura la fe y la gente dice tú se le acabas con la sociedad de hecho es de ir si quieres decir una cosa que está ajá esa está mal ¿y usted no? ¿y si, si? ah, eso mico trapa ¿y yo? yo quise ¿y tú? yo quise yo quise yo siente el día ¿y usted dice el día hace si si se hace así pero todo Existe, sí Con pariña Ahí hay una pregunta Que ustedes tienen que guiarse a eso ¿Cuál es la idea? Exactamente A mismo tiempo decía, abrir el 1.100 un local de venta de pañuelos Por su actividad de venta de pañuelos Está incluyendo a nada ¿Puede asumir la condición de un monotributista? En ese caso, ¿qué ingreso debe tener en cuenta para categorizarse? O sea, sí puede y se tiene ingreso solo lo del monotributo ¿Está bien? ¿Puede asumir la condición de un monotributista? ¿Está bien? No A ver, es un monotributista ¿Por qué a los profesores y le view justos? No sé. Ah, y el local comercial de la ropa deportiva de... Noberto Alonso posee acciones de una sociedad anónima y también posee un local comercial dedicado a la venta de ropa de contigo. ¿Cómo está? No, está, posee el local, ahora se va a inscribir. ¿Puede adherirse al monotributo? Ah, es todo así. Claro, ¿en qué caso? En ese caso, ¿qué ingresos debe tener en cuenta para categorizarse? Me dice que posee, o sea, lo que la funciona, ¿no? Sí, tómalo como que se va a adherir al monotributo de ser. Ah, claro, ¿cómo que ha sido así? Pues, no sé, ¿saltar el pueblo? Claro. No, posee el local. ¿Posó? ¿Cómo? Claro, posee el local. Porque el mundo no se vea un cuanto a la película es pobreciada, ¿no? Sí, la cabeza es pobre. Paso a las próximas actividades. Salteo la cuatro. La cuatro ya copiaron, ¿no? Sí. Ahí, ahí se miró. Sí. Bueno. Este es fácil, chicos, y lo hacen más rápido. Presten atención a la consigna. Categorización con ingresos de vida. Sí. Esperen un segundito chicos, le corto la pantalla un ratito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Si? ¿Pero no te lo pido? ¿Por qué me hiciste tú? Ah, sí, pero mi... Bueno, pensamiento que sí, yo estoy... Eh... A ver, yo te anoto, ¿sabes? Sí... Eh... Está acá. Sí. Sí. Se me ocurrió otra vez. Sí, bueno. Ahí tengo pareja... Sí.